Oh, oh, yeah Oh, 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 oh Oh, yeah Oh, 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 oh Cuenta por qué yo he sido el dueño de tus besos ¿Qué fue lo que viste en mí? Si te preguntan ¿Por qué yo te he robado el aliento? ¿Qué de dónde aparecí? Tómalo con calma corazón Este es el precio De entregar el alma Y que la gente No comprenda lo que es un amor eterno Hay que remar contra corriente Tú y yo Y cuéntales que cada palpitar Que hay en tu pecho Es motivo del amor que nos tenemos Y cuéntales que cuando despertamos Cuerpo a cuerpo Es tan bello que desaparece el tiempo Y quizá no entenderá Pues para hacerlo Necesitaría amarte como yo Si te preguntan ¿Por qué tus ojos brillan cual lucero? Cuando canto para ti Tómalo con calma corazón Este es el precio De entregar el alma Y que la gente No comprenda lo que es un amor eterno Hay que remar contra corriente Tú y yo Tú y yo Y cuéntales que en cada palpitar Que hay en tu pecho Es motivo del amor que nos tenemos Y cuéntales que cuando despertamos Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Es tan bello que desaparece el tiempo Y quizá no entenderán Pues para hacerlo Necesitaría amarte como yo Y cuéntales que cuando despertamos Y cuéntales que en cada palpitar Cuéntales que tú eres todo para mí Cuéntales que vivo lo mejor de ti Cuéntales amor Si preguntan por mí Cuéntales que tú eres todo para 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 mí Cuéntales y cuéntales y cuéntales amor Si preguntan por mí Gracias 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 Gracias